¡Hola! Yo soy Mari y te doy la bienvenida al Jardín de Mari. Muchísimas gracias por darle click a este vídeo. El día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada porque nos vamos hasta la ciudad de Porto Viejo para dar un recorrido por el jardín de una hermosa suscriptora. Espero que te suscribas a este canal, que le des tu dedito arriba si es que te gusta el vídeo, que compartas y que no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram. También te voy a estar dejando aquí las redes sociales de Jessica para que vayas y la sigas en Facebook, en Instagram, ella tiene cosas muy hermosas que ofrecerte, así que te agradezco, te agradezco de todo corazón que vayas y la sigas. Bueno, también quiero invitarte que por favor vayas y te des una vueltita por el jardín de Shabana. Ella tiene un canal maravilloso, tiene unas plantas preciosísimas, te aseguro que no te vas a arrepentir y que vayas y la sigas. Aquí abajito te voy a estar dando los enlaces de su canal. La verdad que es una hermosa, hermosa persona y no te vas a arrepentir de ver todo el contenido que tiene para expresártelo a ti. Muchísimas gracias por ver este vídeo y te invito que juntos disfrutemos de este hermoso paraíso. Desde el inicio podemos observar la belleza y esplendor de este hermoso jardín. Esa plantita aquí en Vilcabamba es muy popular. Dentro de esas bolitas están las semillas. Es una plantita muy hermosa, parece una trompeta. Observen las hojas de esta bellísima Diefenbachia. Es hermosa, es una planta de interior, bellísima, bellísima. Miren esa corona de Cristo y todas esas alegrías o impacientes, como les quieran llamar. Son una de esas plantitas que adornan muchísimo el jardín porque dan una floración durante todo, todo el año. Les encanta la semisombra y les encanta muchísimo el agua. Este color de esas florecitas de esa lantana está bellísima. Esa florecita, esa planta en particular, también florece muchísimo, muchísimo. Se acaba una flor, saca otra, florece demasiado y se crece muy grande. Por eso es muy importante mantenerla siempre podada, si queremos mantenerla en nuestro jardín a nuestra manera. Realmente tiene unas plantas muy hermosas. Podemos ver también toda la fauna que se ve allí. Estos cosmos son bellísimos y son muy fáciles, fáciles de cuidar y les encanta el sol y aparte atraen muchísimos, muchísimos polinizadores. Si queremos tener semillas en nuestro jardín, cosmos es una alternativa excelente para que nuestro jardín se llene de polinizadores y así nuestros geranios o cualquier planta que queramos puedan darnos semillas y podrá hacer reproducciones mediante semillas que también son fantásticas. Miren esa euforbia, qué gigante que está. Le fascina el sol directo. Hay muchas variedades de este tipo de euforbia, hay unas que se ponen totalmente roja como la que yo tengo y hay otras que siempre mantienen su colorcito verde, pero están bellísimas. Espero que algún día la mía esté así gigante. Y nuestro amiguito felino también se hizo presente en este video. Él también quiere robarse el chau porque él sobresale entre esas plantas y miren todo esto hermoso que podemos ver. Esa planta le fascina el sol. Si quieres verla florecida, le encanta el sol. Y aquí estamos en esta sección. Miren ese fil y los suculentas. Yo sé que a ustedes les encanta. Yo sé que a ustedes les fascinan las suculentas y todas esas hermosas floraciones que nos está brindando Jessica. Es hermoso este jardín. Realmente está lleno de tanta vida, de tanto color. Y yo creo que por más triste que estemos, salimos a ese jardín y se nos pasa todo. De verdad que eso está bellísimo. A mí me fascinan estas verdólagas porque son tan fáciles, tan fáciles de cuidar. Aparte florecen durante todo el tiempo. Todo el año mantienen una floración. Y te dan muchísimos colores, muchísima variedad. Mira todas esas rosas. ¡Qué belleza! Yo también estoy empezando a coleccionar muchas rosas. No tengo muchas, pero ahí vamos. Miren todas esas vincas. Les encanta el sol directo. Miren todas esas especies que podemos ver allí. Por Dios, qué belleza, qué belleza. Joyas. Hay de todo, de todo. Para que ustedes escojan lo que deseen. ¡Ay, por Dios! ¡Qué belleza, belleza el Gractopetalum! ¡Qué hermosa, qué hermosa! Hay que dejarla durante mucho tiempo para que llegue a colgar así. Está bellísima. Y miren todas esas enredaderas. Son tan bellas. Aquí hay muchas. La verdad es tan hermosas. Se ve tan bello todo ese jardín, todo ese pasillo. La verdad es tan hermosa. Miren todos esos calarios que podemos ver aquí. ¡Ay, por Dios! Aquí no les encantan los calarios. Toda esa variedad de colores, de formas. Están tan hermosos. Están tan hermoso. Están tan hermosas. Están tan hermosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren esa belleza de Piscia. Por Dios, qué hermosura. Qué hojas tan sanas, tan hermosas. Ay, qué arreglos tan bonitos. Miren, esos cactus se ven tan hermosos allí como están colgaditos. Miren que no es tanto ni tanto invertir dinero, sino que más bien la creatividad de la persona para que todo se vea tan bonito. Todo está en la creatividad. En lo que tú veas, lo que te encanta, usa lo que sea, botellitas, píntalas, haz macetas, lo que sea. No necesitas tener tanto dinero ni comprar tantas macetas de lujo para tener un jardín realmente bello y hermoso. Lo que importa es que tus plantas estén súper, hiper, mega cuidadas. Eso es lo que resalta en tu jardín, que tus plantas estén muy cuidadas. Miren qué bonita se ve esa chéveria pálida allí en esa... Parece patito, no sé qué será, pero se ve tan bonito. Sus colores están bellísimos y tiene tantos hijitos. Ay no, ay no, por Dios. Qué hojas para más hermosas. Ay no, ay no, por Dios. Ay no, ay no, por Dios. Por eso siempre yo digo cuán importante es sembrar un árbol. Los árboles son tan hermosos alternativas. Aparte de que nos dan sombra, muchos nos dan frutos. Miren, sirven para colgar nuestros maceteros y se ven súper divinos. Además hay plantas como las orquídeas o como las plantas de aire que tiene Jessica que se ven divinos en esos árboles. Esas hojas de ese anturio creo que es qué bellísimo, qué gigante. Imagínense cuántos años tiene ese anturio allí. Ay qué hermosa orquídea. Ay no, qué divino. Me gusta. Vale. Ay no, qué divino. Tal vez más. ¡Suscríbete! 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 Miren esa corona de Cristo ¡Qué bella, 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 bella! Miren esa fuentecita se ve tan bonita con todos esos adornos con todos esos cactus con todos esos aloes se ve realmente divino, divino felicidades Jessica de verdad tienes un jardín hermoso yo creo que todos ustedes están muy de acuerdo conmigo que lo tiene demasiado bello miren ese terrario tan bonito que se ve digno, digno de admirar esa floración tan gigante a mí por eso me encantan las coronas de Cristo porque florecen muchísimo y su floración es súper súper grande, demasiado grande. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo resistir a los santurios. Miren, miren esas hermosas floraciones. Esas hojas tan bellísimas, tan hermosas, tan hermosas. De verdad, ¡ay, no puedo ser! No puede ser. Miren esa floración tan gigante, tan bella. No, o sea, esto está hermoso. Y a mis ojos están totalmente... ¡Ay, no! Está enamorada de todo este bellísimo jardín. Hay tantas cosas, tanta variedad, tantos colores que se ven tan hermosos. Me encanta porque tiene un aspecto de una casa como una jungla. Y me encantan los jardines que son así como tipo jungla porque se ven tan bonitos. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!